¿Qué es lo que se cuida más? ¿Qué pasa de cerro? Hay que estar concentrados. Es un equipo que no llega mucho pero tiene mucha conductancia. Sí, así es. Realmente es un equipo bastante completo que tiene buenos jugadores en todas sus líneas. Tiene buen juego también, buen juego aéreo. Entonces vamos a tratar de cuidar todos los detalles para poder ganar este partido. Y me parece que para ambos equipos, porque nosotros estamos necesitados de puntos. Ellos también están ahí pelando la punta. Entonces ambos equipos me imagino que vamos a salir a buscar el partido. Y me imagino que va a ser un partido abierto. ¿Pero la idea es jugar un poco con la desesperación que va a tener cerro, que va a querer ganar para adueñarse de la punta de David? Sí, de hecho que sí. Seguro que ellos van a salir a buscar el partido desde el primer minuto. Entonces nosotros tratar de estar tranquilos, tratar de defender bien y tratar de aprovechar las situaciones que podamos crear. Gracias. Gracias. Gracias.